Oh Hijo del Polvo, todo lo que hay en el cielo y en la tierra lo he dispuesto para ti, salvo el corazón humano, que lo he hecho el aposento de mi belleza y de mi gloria. Sin embargo, diste mi hogar y mi morada a otro y no a mí, y siempre que la manifestación de mi santidad buscaba su propia residencia, encontraba allí a un extraño, y sin hogar, se apresuraba hacia el santuario del amado. No obstante, he guardado tu secreto y no he deseado tu vergüenza. Gracias por ver el video.